Aprendiendo juntamente, aprendemos de Martín, aprendemos de Karina, aprendemos de todos los locutores, del señor Richard López, en fin, de todos. Yo trato de aprender de todo un poco, incluso de mi hija, de Vero, de los más locutores que tienen más experiencia, ahí captamos un poquito de cada uno de ellos y ahí tratamos de aprender y evolucionar más. Hoy, por ejemplo, me pasé con ella en la calle, alegremente me saludó y yo ya capté perfectamente, bueno, hoy tengo uno de los primeros mensajes de saludos de Pochita de Morales, que es una cosa tol. Una cosa lo voy a decir, usted sabe que Pochita dice que sube mucho la radio porque le encantan los temas que usted pasa y el amigo Ariel, el amigo Ariel Morales, el esposo, le grita del cuarto, vieja, bájame un poquito la música que tengo que entrar a las 6 a esa mano, eso me tiré también. Bueno, entonces, por un lado me alegro porque a Pochita le agrada el tipo de música que pasamos nosotros y por otro, le pido disculpas entonces al amigo Ariel porque no lo dejamos abrir, pero está, capaz que entiende. Ese es un tema, yo sé que en este momento se está riendo Pochita, bueno, hay que darle sentido del humor a la vida. Pero mire usted lo que estoy recibiendo, un mensaje que estoy recibiendo acá, muy bueno el programa, pero te está esperando C4, los burices de C4 para ensayar. ¿No mire usted? Hoy ha sido la agenda media, media, media... Bastante llena. Bastante llena, pero está, yo voy a cumplir con usted, no se preocupe. Pero, bárbara, entonces, bueno... Estas reuniones que tuvimos por allí en las últimas horas y bueno, la verdad que no tenía que haberte presentado tanto, o sea, no conocen, que mega existe en Vergara, ¿no? Exactamente. Lo lindo que se ha logrado y bueno, nos deja muy contentos y con muchas expectativas sin duda para el domingo, este equipo que día a día viene creciendo, o que ustedes decían, bueno, de los principales de la radio, pero bueno, hay un tema técnico, ¿no? Gracias. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que, bueno, obliga a todos los medios de comunicación del Uruguay, ya sea en radio o en televisión, a que deben especificar quienes son los responsables de la radio, o sea, los directores, pero bueno... Bueno, vamos a ver. Papel, mamá, papel. Tenemos la comisión que, bueno, que mandamos todo y somos... Bueno. Y creo que se ha contribuido a mantenerse... Dale. Eso es importante. Lo que yo decía, ¿no? El compañerismo, la cordialidad entre todos a la hora de resolver algo, todo en una fuerza... Bueno, muchas gracias. Un abrazo, beso. Que se conjugue todas las relaciones de esa manera, bueno, a la hora de decidir... Están todos de acuerdo y, bueno... No haber... Es importantísimo hoy en día en una... Tanto en las comisiones como en el equipo que ustedes tienen... No haber una discordia, estar todos de acuerdo, bueno, y manifestarse cada uno por el... Y estar... Trabajar todo en un conjunto, ¿no? Pero cuando hay... Cuando hay las reuniones, ninguna reunión se pone enza, ¿no? Por más que a veces... Y eso es lo que yo le decía a Sergio, no se... Hay diferencias de ideas, pero no hay quien hinche... Tire para el otro lado, ¿no? El trabajo que se ha mantenido, pues se ha mantenido y tenemos gente que... Que son más adultas que nosotros, mucho, en caso de Sergen, en la noticia... En el caso tuyo, que quizás no comparten los programas, pero sí están siempre apoyando... Y también tiene otra visión de la radio, ¿no? O sea que... Cuantos recuerdos, ¿no? Desde el inicio... Sí, sí, sí... Yo como hoy les hablaba... Yo prácticamente soy nuevo en la radio, después la arranqué en diciembre... Pero ustedes... Como funciona la radio, como funciona el equipo de la radio... Me hace sentir cómodo venir a cada reunión y hacer mi programa en particular... Me hace sentir como que fue la familia realmente, verdaderamente... Con Richard, con Norficia, con Martín, Karina... Todo el elenco de la radio, que se siente uno realmente cómodo... Este... Y yo recuerdo que justamente por conversar con ustedes... Más que nada sobre todas las actividades que se vienen aproximando... Ya para el 3 de mayo, concretamente... Y es un placer para mí, porque realmente es el primer programa que hago... O sea, lo que me estaba dicho... Que hago así charlando, digamos... En una forma... Entre todos, como así... Yo hacía el programa... Lo estoy haciendo normalmente yo hoy y mi operadora... Que usan... Pero hoy ya es un programa diferente, ¿verdad? Porque ya tenemos... Aguero... Tarricha... Martín... Acá tenemos al amigo Pío... Que se está rimando por el estudio de la radio también... Está paradito ahí... Firme al pie de la letra... Siempre firme un gran... Un gran colaborador... Un gran colaborador también... Acallando también la negra, ¿no? Exactamente... Yo creo que es una familia... Que debemos apoyarla... Este... Para seguir avanzando, ¿verdad? En diferentes actividades... Yo pienso... Tengo algún otro proyecto... Que después tengo que conversarlo con ustedes... Que tienen que ir a mi programa... Para que esto siga creciendo... Y poder hacer algo más... Este... Que tenga más... Algo más... Más fuerte... Por decirlo de alguna manera... Sí... Después tengo que conversarlo con Martín... Con Richard... Y proponer algunas... Ideas que tengo... Porque la reunión está hecha para eso... ¿Verdad? 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 Yo creo que está en el año 2008... Nos acompañan... Hace siete años que están... Sí... Y junto a nosotros... Nos lo pido invitar... Por formar la... La Asociación Civil... Que arrancó Richard... Y siempre aguantando, ¿no? ¡Verdad! Porque vamos... Le comentamos cada... Cada masa... Podríamos decir... Cada locura... Y siempre... Sí... ¡Qué largo! Pero son... Son locuras dildas... Y que se van... Esas locuras... Que como yo le dije anteriormente... Que han llevado... A lo que es... Hoy... La vega, ¿no? Esas... Ideas... Locas... Como dice Martín... Esas... Yo le diría por otra parte... Esas ideas... Quijotescas... Pero que... Llegan a... Muy buen término... Y bueno... Hoy en día... Se ve lo que es... La vega... La audiencia que tiene... La respuesta de la gente que tiene... Y bueno... Exactamente... Y apostando a base... Siempre, ¿no? Exactamente... Una audiencia... En todos los géneros... En todos los programas... Un apoyo... Muy importante... De toda la población... De toda la zona, ¿no? Gente que de acá de Valgara... A veces no... No son de Valgara... Pero que igualmente... Están apoyando los proyectos... Y las propuestas que... Que la radio ofrece a la población... En general, ¿no? A usted... A Martín... Al resto de los compañeros... Así como la gente del sábado mix... Vero... Que nos está acompañando... Por el estudio de la radio... Susan... Martín... Y que hablar... El amigo Pío... Que también está acá... Por el estudio de la radio... Un gran colaborador de la radio... Y bueno... Para mí es un placer... Y me siento realmente cómodo... Estar haciendo el programa... Sonidos congelados... Y espero que... Siga por muchos años más... Y quizás... Con mi espera... A ir evolucionando... Un poquito más... ¿No? Lo que tiene que dar a parte... De la producción de los programas... De la producción de aquí... Claro... Sí... Siempre es... Es muy importante... La verdad... Seguir apostando a más... En cada programa... En todo... En la radio... Creo que la radio lo ha demostrado... Siempre hemos tratado de apostar a más... No sé si nos sale... No sé si nos sale... Pero bueno... Ahora nomás estamos con el proyecto... De arreglar la radio... Los estudios de la radio no... Pero en sí tenemos otra... Dos piecitas... Vamos a llamarlas así... Que hicimos una sala de recepción... Para cuando la gente vea... Que se sienta cómoda... Que puedan venir a visitarnos... Cuando vienen... Bueno... Con la ciudad... Lo que sea... Tener un lugar donde... Donde recibirlo... La verdad... También estamos por hacer... Un estudio de grabación... Que me parece que es muy importante... Porque siempre estamos... Llevando algunos minutitos... A los programas... Para poder venir a grabar... Digo... Siempre estamos apostando a más... Me parece que eso se nota... Y creo que la gente... Lo puede ver... Y bueno... Para que ustedes... También se sientan más cómodos... ¿Verdad? Tiene que hablar... Ya desde ya... Nos estamos sintiendo... Más cómodos... ¿No? Que ya... En el caso del otro día... Que se hizo la... La reunión... Este... Ya... Mucho más cómodo... Buen sofá... Este... Ya con otra... Verdad... Hay que ser sincero... También... Este... Falta... El aire acondicionado... Es lo único que le falta... Es lo único... No estamos pidiendo mucho... Yo creo que sí... Ya con el aire... Ya sería suficiente... Sí... A ver... A ver... Y este... No... Bueno... Son adelantos... Todo... Positivo... Y bueno... Como tú lo dijiste Karina... Se va apostando a más... Y eso es la idea... ¿No? Y se está llegando adelante... Y con... Con éxito todo... Y recetar una cosa de la radio... Que me parece muy importante... Es que... Nadie somos más en esta radio... Y nadie es menos... Es decir... Se tiene un... Se tiene las autoridades de la radio... Porque bueno... Así lo exigen... ¿Verdad? Tener un director... Pero además... Me parece que todos participamos de buena manera... Todos vienen... Vienen a la radio... Nadie... Nadie se mete en un programa... Nadie viene a mandar... Ni nada... Somos todos iguales en la radio... Y otra cosa muy importante... Que no se da en otros medios de comunicación... Me parece muy frecuente... Es que quizás si no tenés expediente... O no estudiaste... Quizás no entrás a un medio de comunicación... Me parece muy importante... Sobre todo esta radio... Que es una radio comunitaria... Que todos tienen la posibilidad de estar acá... ¿Verdad? Con respeto... Hacer un programa con respeto... Ya está... Ya vienen y pueden hacer... Me parece algo muy importante... Porque ninguno de nosotros... Había estado en algún medio... Yo por lo menos no... ¿Verdad? Digo... Y está muy bueno eso... Del lado de la oportunidad... Me parece a gente... ¿Verdad? Por supuesto que sí... En mi caso... Voy a ser realista... En primer radio que estoy... Ustedes me abrieron las puertas... Jugaron... Se jugaron un papel... Apostando a mi propuesta... Yo traté de no fallar... Y voy a seguir tratando de no fallar... Para que... Quedemos todos bien parados... Este... Pero como tú decís... Karina... Sin ningún... Vamos a decir... Sin ningún... Diploma o algo así... Del locutor... O en... Ninguna carrera del locutor... ¿Verdad? Lo hacemos a puro... Vamos a decir... A puro instinto... A puro... O más bien copiando un poquito... De cada uno de ustedes... De los locutores... De gente que tiene más experiencia... Como Richard... Como vos... Como Martín... Entonces uno capta... Un poquito de cada cosa... O un consejo... Incluso... De cada uno de los que tiene más experiencia... Claro... La misma práctica... Lleva a perfeccionarse... ¿No? Porque de repente decimos... No... Yo... Yo no estoy capacitado... Vamos Jaime... Dale... Que abran un boliche para él... ¿Eh? Vamos Jaime... Vamos... Ahí te pongo Jaime... Feliz día... Tiene que haber un boliche para Jaime... Por allí... Que dice que está todo cerrado... Mirá que tema... Mirá que tema... ¿Eh? Para ustedes... Un tema... Para que disfruten... ¿Eh? Feliz día para todos...